... Bueno pues nos manifestamos porque... ...el Colegio de Florida, que lo tenéis por aquí detrás... ...pues tiene unas instalaciones que se nos han quedado un poquito pequeñas... ...llevamos ya muchos años solicitando a esta instalación de consellería... ...en concreto son un pabellón de infantil... ...con aulas suficientes para todos los niños de infantil... ...porque tenemos la mitad de los niños desplazados al edificio de primaria... ...además de esta falta del pabellón de infantil... ...echamos también en falta una sala de usos múltiples... ...donde poder desarrollar actividades transescolares, culturales... ...y donde apoyar un poco también la labor de los docentes... ...en los desdobles de las asignaturas... ...o en lo que es la asignatura alternativa de religión... ...también nos falta un gimnasio... ...también nos falta un gimnasio y los días que llueve... ...pues los niños pues eso, tienen que estar a la intemperie... ...de hecho hemos estado recogiendo firmas durante los últimos meses... ...y hemos conseguido una cifra que creemos que es bastante importante... ...tenemos 3.200 firmas de apoyo... ...y creo que no se pueden seguir ignorando... ...todos los escritos que hemos enviado durante los últimos años... ...no hemos tenido respuesta... ...hemos enviado una queja, por eso precisamente al síndico de Agravios... ...pues eso, un poco quejándonos de que primero no nos contestan... ...que sería su obligación... ...y segundo, pues para que se adecúen las instalaciones del centro... ...a la normativa vigente... ...porque todo lo que pedimos es exigencia legal... ...no es un lujo que estamos pidiendo. ...estamos intentando que nos cedan las instalaciones del pabellón Florida... ...Munizual Florida que tenemos aquí delante... ...por lo menos para las actividades extraescolares... ...y conseguir que los días que lluevan nuestros niños... ...pues no tengan que suspender sus actividades... ...y también para la escuela de verano... ...la escuela de verano que actualmente pues los padres estamos costeando... ...la falta del gimnasio a costa de pagar esta instalación... ...donde los niños pueden hacer las actividades deportivas... ...sin que se nos deshidraten. ... ...queremos un gimnasio... ...queremos un gimnasio... ¡Queremos un gimnasio! 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 Bueno, pues tristemente estamos una vez más acompañando a los padres y madres, a los docentes y a los alumnos del Colegio Público de la Florida en su reivindicación. Piden una mejora de instalaciones, piden una mejor educación pública. Hoy salimos con ellos a la calle para exigirle a la señora alcaldesa y al ayuntamiento que ya está bien de engaños y ya está bien de que el Colegio Público de la Florida, como tantos y tantos en nuestra ciudad, sean el espejo de una mala educación pública. Camps no nos quiere, Camps nos desprecia y estamos con los vecinos de Alicante reivindicando lo que nos merecemos, colegios públicos de calidad, instalaciones públicas acordes a las necesidades de los estudiantes y no hacemos nada más que estar acompañando a los vecinos del Barrio de la Florida en su reivindicación. ¡Gracias!